Esta semana rara en la que el jueves es festivo en todas las plazas europeas ha comenzado con subidas. Las principales plazas del viejo continente han terminado hoy con alzas de en torno al 0,4% de media, aunque el IBEX 35 ha subido menos, lo ha hecho un 0,14% y mañana arrancará desde los 10.320 puntos. El optimismo de los inversores se debe hoy a una ronda más de fusiones y adquisiciones muy importantes entre gigantes empresariales de todo el mundo. Hoy los protagonistas son la británica AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, que podrían crear el gigante farmacéutico más grande del mundo. Dicen los expertos que esto es una buena noticia, estos movimientos entre compañías y que pueden hacer olvidar la crisis de Ucrania. Esta es la opinión de Marcus Ballner, estratega de Commerzbank, en declaraciones a Bloomberg y desde Reuters, Lionel Jardin, responsable de ventas de Asia Capital, apuntaba que esas fusiones y adquisiciones se están llevando a cabo gracias a la masiva liquidez que han aportado en los últimos años los bancos centrales. Solo esa crisis de Ucrania, esa que se espera olvidar gracias a estos movimientos corporativos, se interpone ahora, dice el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, entre el IBEX 35 y sus máximos. Un IBEX que mañana va a tener como protagonista a Banco Santander. La entidad publica sus resultados antes de la apertura y el consenso de Reuters espera unos beneficios de 1.356 millones de euros. Lo reduce mucho EFE, que apunta a un consenso de 1.200 millones.